Mami no me deja ver Carabato, palo de madera es y le gusta ser bailao Carabato, 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 carabato Amarillo, rojo y verde, a él le gusta su color Pero el otro que lo baila, no tiene más que un ron Amarillo, rojo y verde, a él le gusta su color Pero el otro que lo baila, no tiene más que un ron Mami no me deja ver, córrete pa' aquí a mi lado Mami no me deja ver, córrete pa' aquí a mi lado Carabato, 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 carabato Palo de madera es y le gusta ser bailao Carabato, 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 carabato Amarillo, rojo y verde, a él le gusta su color y croar ti, a él le gusta su nombre